Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Butterfly Effect con un episodio más donde les estaremos contando estas tres hermosuras de mujeres que nos llamó la atención de emprender. En mi caso, es mucho gusto, mi nombre es Linda Hernández, soy originaria de Honduras, en mi caso me llamó la atención que yo quería recuperar mi cabello, este videíto lo vamos a hacer rapidito para que ustedes puedan quedarse hasta el final y escuchar nuestra información, porque es muy importante, les va a cambiar su vida, así como ha cambiado la de nosotras también. En mi caso me llamó la atención que yo quería recuperar mi cabello, ya que mi cabello es rizado y yo tenía demasiado frizz, demasiada resequedad, estaba muy dañado, así que yo quería recuperar mi cabello y pues decidí entrar, decidí agarrar un poquito más de información de qué manera podía yo entrar, lo hice, lo llevé en ejecución, empecé a probar los productos, me encantó, me enamoré de los productos, yo llevo más de dos años y medio ya en esto que es el emprendimiento y créanme que ha cambiado mi vida en totalidad, yo ya no soy la linda del pasado, yo soy otra linda ahora con un nuevo cabello, una nueva piel, una nueva persona y es lo que yo más he amado de lo que es ser el emprendimiento. En este caso voy a hablarles un poquito de las tres maneras de cómo podemos nosotros entrar a hacer el emprendimiento, ok, que está como cliente minorista, como cliente VIP y como marker partner. En mi caso yo decidí entrar como marker partner, ok, ¿por qué? Porque yo quería agarrar un poquito más cómodo los productos, en ese momento yo no sabía de venta porque yo no vengo de eso. Un día decidí entrar a la llamada de capacitación que tienen aquí, entonces cuando yo entré ahí yo hice clic con eso porque yo dije, guau, ¿qué es esto? Era algo nuevo para mí, entonces era algo que iba a cambiar mi vida y ya yo decidí quedarme en la llamada y así fui entrando cada semana y créanme, créanme que esto hasta el son de hoy ha cambiado mi vida. Esto de verdad ha revolucionado, me ha sacado de la zona cómoda, de que muchas veces estamos ahí, preferimos estar en casita cuidando a nuestros niños, verdad, muchas veces se nos va el tiempo y no nos dedicamos a ser productivas. ¿A qué queremos en nuestra vida? Aquí chicas he aprendido qué quiero para mi vida, el crecimiento personal y cómo puedo cambiar la vida de las demás personas, ok. Así que ahora con este pues pequeño testimonio de lo que es parte de mi emprendimiento, me da un placer y un gusto presentar a Malú, Malú, que también igual que yo ha crecido en esto del emprendimiento. Malú, bienvenida. Gracias, gracias, linda. Y sí, esto vaya, esto ha cambiado mi vida como ha cambiado la vida de muchísimas mujeres. Bueno, mi nombre es Malú Hernández y bienvenido a otro episodio, como dijo Linda, que estamos aquí para brindarle toda la información que usted necesite. Y entonces, bueno, yo igual empecé por mi cabello, empecé porque siempre me ha gustado verme bien, me gustan mucho los productos de cabello y siempre estaba probando cosas nuevas y comencé a ver estos productos en las redes sociales y entonces dije, bueno, voy a probar a ver qué tal. Y entonces ahí empecé yo, me enamoré como linda también de esos productos, vi mi cambio, pero siempre un proceso. Y entonces también comencé como socia porque es donde más beneficios tenía. Yo haciendo comparación de las tres formas de entrar al negocio, como dijo Linda, y de las tres vi que ser socia de negocio me traía más beneficios y ahorraba muchísimo más que siendo cliente VIP o retail. Y entonces así entré y déjenme decirles también cuando vi la comunidad, cuando vi las mujeres, cuando vi estas mujeres que ustedes ven aquí también, que las conocí, yo dije, bueno, de aquí no me voy. De aquí yo sigo porque si estas mujeres han llegado hasta aquí y se han logrado todo lo que quieren, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces dije, esta es una nueva forma de ganarme la vida o de hacer algo nuevo que no es lo normal a lo que estamos acostumbrados a lo que nos enseñan de un trabajo de ocho horas. Y yo dije, bueno, voy a probar, ¿por qué no? Y aquí después de dos años y medio igual, aquí yo sigo y aquí seguimos y para atrás ni para coger impulso. Aquí crecimiento personal, cosa que ni en la escuela te enseñan, a nadie nos enseñan a cómo pensar positivamente, a cómo no desanimarse, cómo no compararse, pero en la forma como más mala, más áspera. Si no, aquí la comparación lo hacemos, pero de una vida, de una forma sana. Si ella está creciendo, ¿por qué no lo puedo hacer? Vamos a hacerlo. Y irte mirando, reflejándote en esa persona que tú quieres ser, pero tomas de patrón a esa que estás viendo ahí. Y así empecé este negocio y es una compañía muy, todavía muy nueva. Ahora estamos en ocho países que estamos, Estados Unidos, Puerto Rico incluido, con Hawaii, estamos en Australia, estamos en España, estamos en Nueva Zelanda, que lo acabamos de abrir el año pasado. Estamos en... Colonia, Canadá. Colonia, Canadá. Sí, porque se me van yendo. Y sí, y entonces ustedes si están en esos países también pueden entrar a hacer este negocio y hacer algo nuevo y qué tal y qué y esto le guste, de todos modos va a tener 30 días de garantía para probar. Así que muy cortica, muy breve, mi historia y entonces le paso a Magali para que también nos cuente cómo fue su inicio y cómo, qué le llamó la atención. Ay, gracias, Malú. Bueno, mi nombre es Magali, mexicana, mamá, esposa. Yo a diferencia de Linda y de Malu, que me acabo de dar cuenta que han de ser mis primas lejanas, porque también me ha pedido Hernández, es mi segundo apellido. Y no había como que hecho esa conexión. Dije, ya, somos primas. Miren, las conocí a raíz de este emprendimiento. Este emprendimiento, ¿por qué lo comencé? Yo sí me fui directo al emprendimiento. Tenía ya como unos dos, tres años tratando de hacer algo a través de alguna plataforma. Yo quería vender algún producto que fuera seguro para mujer, que fuera seguro de utilizarlo mientras estén lactando o mientras estuvieran embarazadas, porque en mi último embarazo, en mi segundo embarazo con la niña, mi pie se resecó mucho. Padezco de hipotiroidismo, entonces se resecó más de lo normal. Yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que en el mejor momento de una mujer haya muchos productos que dicen no es seguro en el embarazo? No es seguro mientras estén lactando. Y me llamó la atención esto. Yo dije, bueno, hay una oportunidad de productos de calidad. Hay una oportunidad en donde me va a permitir ser mamá presente, porque en ese entonces mi niña tenía señales de autismo. Yo trabajaba en un horario bien loco. Veía a los niños durmiendo. Ellos me veían durmiendo. Realmente no estaba pasando tiempo en mi casa. Y es bien triste decir, sabes que me, no sé, estoy en Estados Unidos o estoy en otro país en donde generalmente no es tu país. Y dices, ¿y venir a qué? A sobrevivir y no disfrutar de la vida, no disfrutar de absolutamente nada. Era como que para mí no. Yo dije, necesito buscar algo en donde yo pueda crecer. Cuando vi que era una red de mercadeo, porque habemos muchas personas que hemos intentado otras redes de mercadeo, obviamente yo dudé en entrar, porque dije, ya no me ha ido bien en otras redes de mercadeo. No quiero que suceda lo mismo. Y obviamente cuando te ofrecen algo que llama tu atención, quieres que te vaya bien. Desde mi, desde mi experiencia les puedo decir que es totalmente diferente. Tiene muchas herramientas nuevas. Tiene una comunidad de la cual Linda y Malú les hablaron que de verdad es maravillosa. Los valores, la cultura de la compañía es totalmente distinta. Tienes acceso a tu cuenta como socio de la compañía en donde tú puedes ver todo de tus clientes, todo de tu negocio en otras redes de mercadeo. No te permiten eso y no te explican todo. Y acá sí. Otra cosa que me gustó, a diferencia del e-commerce, el e-business, que es algo que yo había investigado, es que acá no tenemos que pagar nada en absoluto, ningún mes. O sea, no tienes que estar pagando una renta mensual, lo cual te permite que todo lo que tú pues generes de ingresos sean tus ingresos, ¿no? Que no tengas que como que, y déjame aparto, no sé, lo que tengas que pagar para tu renta de tu plataforma, ¿no? Es un algo online que eso me permite también decir, bueno, si viajo con mi familia o si me voy a algún lugar o si salgo de donde sea, no tengo que cargar con inventario, no tengo que mandar productos, no tengo que ir a cobrarle a mis clientes, y eso es una maravilla. Y me he permanecido acá en la compañía justo por, creo que es lo mismo que coincido con Malo y con Linda, el desarrollo personal, el sentir que puedes ser capaz de muchas cosas, el reconocer de nuevo. He crecido, me he caído muchas veces, pero sigo acá porque justo no es que nada más se te hace un hábito, sino que la mentalidad te cambia y te cambia en el buen sentido y tus relaciones cambias y mejoras en un montón de cosas, ¿no? Me hace falta todavía mucho que quiero crecer, que quiero aportar, que seguimos justo en esta búsqueda de más socias, de más clientes, de más personas a las que nosotros queremos ayudar. Por eso es que existe también este canal acá en YouTube, que queremos venir y traerles justo algo de lo que nosotros hemos podido gozar, ¿no? De amistades nuevas, de relaciones nuevas, de mejorar en muchos sentidos de, pues, de la vida, la verdad, porque se te puede ir así, la vida en un segundo, se te va envuelta en, nosotros estamos en Estados Unidos y en Estados Unidos el sistema es como que vas muy rápido, muy rápido, muy rápido y rara vez paras para disfrutar de lo que tienes y nada más estamos trabajando por lo que no tenemos y es como que bastante ilógico. Obviamente que la invitación está aquí puesta para que seas parte de nuestra comunidad, como socio, como cliente, como lo que tú gustes, pero que te incorpores, ¿no? A nosotros, a que veas que hay estilos de vida distintos, te abre la mente en el sentido de que ves cosas que antes no conocías, lo digo por mí, o sea, como que ver otros estilos de vida que crees que no son para ti o los ves lejanos para ti y cuando lo empiezas a trabajar, te empiezas a sentir ya cada vez más merecedora de ese estilo de vida para ti y para tu familia, ¿no? Entonces, bueno, Malú les habló de los países, pero igual les vamos a poner acá en la descripción todos los países. El requisito básicamente es una inversión mínima. Puedes recomendar el producto si tú quieres o puedes ser cliente, como decíamos. Si tú quieres recomendar el producto, obviamente tienes que ser legal o tener un IT number o no recuerdo, yo no sé, chicas, si ustedes se acuerdan cómo se llama en España, si es alguien de España que nos esté viendo. El due, creo que es el due, si no me equivoco. Ok, yo no me acuerdo, yo la verdad les mentiría, pero les vamos a poner acá todos los detalles. O el IT, ¿no? O el Tax ID o el Social Security, si quieren ser embajadoras, como embajadoras puedes recomendar el producto y obviamente tienes que utilizar el producto, pero no tenemos cuotas mensuales, lo que les había dicho que yo vi como ventaja, ¿no? Tenemos garantías, tantos clientes como los socios. Tienes 30 días de garantía. ¿Dónde te dan 30 días de garantía? Y tienes un montón de beneficios, tanto como clientes como socios, ¿no? Les vamos a poner por acá abajo también nuestras redes sociales. Te pueden comunicar con Malu o con Linda o conmigo y con mucho gusto les vamos a ayudar y darles más detalles. Si quieren más información, si quieren ver la plataforma, si quieren ver cuál sería tu plataforma si te unes como embajadora. Tenemos una universidad aparte ahí donde aprendemos todo y eso nadie te lo quita. Si de repente dices en 30 días ya mejor siempre, ¿no? Lo que hayas hecho en esos 30 días te lo llevas y no cobramos por ese entrenamiento, por ese conocimiento que te vas a llevar. Así es. Y como lo dijeron ya Malu y Magali, de verdad que aquí ustedes no van a perder. Ustedes van a ganar. Nosotras hemos ganado. Hemos cambiado, cambio de mentalidad, crecimiento, muchísimas cosas. Estamos impactando la vida de nuestros hijos, la nueva generación que viene ahora de dejarle una mentalidad más abierta porque todos somos merecedores. Muchas veces no creemos en estos estilos de negocio porque no nos sentimos merecedores. Hay veces estamos acostumbrados a un trabajo de 8 a 5, pero créanme que cuando ustedes emprenden, su vida cambia totalmente. Y para muestra, un botón, aquí estamos nosotras. Es un placer para nosotras poderles brindar esta información, que ustedes también sigan el mismo camino, ¿verdad? O mucho mejor que nosotras. No hay competencia. Aquí todas crecemos. Este Magali es de otro país. Yo soy de otro país. Malo es de otro país. Y aquí estamos unidas, unidas por un propósito. Chicas, muchísimas gracias que estén aquí en este hermoso canal que estamos construyendo. Y tú, tú que nos ves, date esa gran oportunidad de cambiar tu vida y seguir cambiando la vida de los demás. No seamos el 99% de lo que son las demás personas. Seamos el 1% que está cambiando. Así que pues muchísimas gracias y bienvenidos a todos los que nos den like. No olviden activar las campanitas. No olviden seguirnos, darle like, compartir este video con las personas que realmente tú crees que así lo necesiten. Gracias. Gracias. Gracias, chicas. Gracias. 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 Gracias.